un breve retorno al formato me chupan huevo te tengo raya y es lo que me das te tengo raya y es lo que me das te tengo raya quiero más te tengo raya para arrancarme la piel te tengo raya para arrancarme la piel te tengo raya raya quiero verte a la raya 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 te tengo raya te tengo raya te quiero más te tengo raya raya raya